En esta sección de cultura de hoy nos vamos a herrera a visitar una escuela libre. Acompañamos a los chicos y chicas que toman clases de diferentes artes en esta escuela. Como siempre encontramos muchísimo talento. En Notichicos nos encanta presentarles a los chicos y chicas dominicanos. Todos son bienvenidos. ¡Vamos a conocerlos! ¿Qué es el curso de dibujo? Yo pues no, y siempre pintaba y desarrollaba diferentes técnicas, pero realmente yo no sabía qué tipo de técnica hacía. Simplemente lo hacía porque era algo que me gustaba y sabía hacerlo, y sé hacerlo. Yo he entrado aquí hace ya cuatro años. Llevo esos cuatro años tomando clases con nuestra profesora Rosa. Y la verdad la experiencia ha sido magnífica. La profesora es muy buena, agradable, siempre está ahí al pendiente de todos nosotros. Y la verdad que ha sido genial. Me encanta estar aquí, la verdad. Alrededor de esos cuatro años hemos tratado varias técnicas, como por ejemplo el claro oscuro o la sombra. También la pintura al óleo, acrílica. También la acuarela, lápices de colores y cosas así. Primero empezamos explicando qué daremos el tema, si es de anatomía, es decir, humana, o si dibujaremos animales, o un objeto en particular. Si se van a dar las técnicas al carboncillo, al lápiz, blanco y negro, o color o acuarela. Y se desarrolla de esa forma. Luego se explica en la pizarra tomando una foto como objeto, para entonces dibujar a partir de esa foto. Y se van desarrollando por fases. Primero la primera fase que empiezan con los bocetos básicos. Luego la segunda fase que es rellenando esos bocetos y al final terminando el trabajo completo. Yo tuve la oportunidad de cuando entré el año pasado, participar en una exposición que hicieron en octubre. Y la hicieron en el parque de Anconda, que está más abajo de acá. Y expusimos trabajos en tinta. Ese cuadro que está allí al fondo, lo hicimos para una exposición. Y ese cuadro se hizo, se basó en representar cada una de las disciplinas que se enseñan aquí. Como por ejemplo el ballet, la pintura, también el folclor, baile, cosas así. Mi meta en un futuro es llegar a todo lo que he aprendido aquí, todo lo que me desenvuelvo. Pero llegar a plasmarlo, dejar una marca en la sociedad, si así se puede decir, de lo que es el arte. Que el arte es algo en lo que nosotros no podemos expresar, podemos dar nuestra forma de pensar, podemos enseñarle nuevas cosas a las personas y esas cosas. Pues yo quiero hacer una galería de arte. Y me gustaría tener una acá y una en Francia específicamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!